Fiscalía General de la República Posteriormente una segunda víctima al ver la noticia de captura de estas personas Interpone denuncias porque también estaba siendo extorsionada de la misma manera Y es por ello, bueno en este caso exigían la cantidad de 90 mil dólares También a efecto de no atentar en contra de la imagen de la víctima Y es así como se realizan los procedimientos de captura Ellos se capturan en un proceso de entrega de dinero controlado En un proceso de entrega bajo cobertura policial 8 mil dólares fue el monto que habían pactado ¿El otro alcalde pagó o no pagó? Le repito que estamos hablando de personas con régimen de protección A otra víctima se le exigían una cantidad de 90 mil dólares Y las cuales se realizó un procedimiento policial de entrega bajo cobertura Más o menos cuántas personas habrían sido y cuando se habla de dañar su imagen ¿A qué se refiere específicamente? Querían dañar su imagen con noticias que eran falsas en contra de las víctimas ¿Les iban a supuestamente fabricar pruebas para acusarlos de narcotráfico? Les iban a afectar su imagen con manifestaciones que no eran ciertas ¿Cuántas personas más o menos habrían salido afectadas con ese tipo de personas? Hasta el momento se pusieron dos denuncias ¿Por qué delito los estaban acusando exactamente? ¿Por extorsión o también por el hecho de que ellos estaban siendo o se estaban suplantando como agentes de la DEA? Por el delito de extorsión, extorsión agravada La defensa dice que es todo falso Que hay mensajes incluso de whatsapp De que certifica de que no ha habido ningún tipo de extorsión Hay prueba pericial que es prácticamente que es la contundente La cual va a desfilar en el presente caso Y no puedo dar mayores detalles porque no ha iniciado el juicio Fiscalía General de la República